Sola 15 No, tienes que decir 14 para que me crean Sola 14 14 14 Llegamos a nuestro punto aquí en Otavalo El principal es la plaza de ponchos Y vamos a visitar el mercado de artesanías Vamos a checar que variedad de Cosas tienen para ofertar aquí a los turistas Labradas a mano, tejidas Hay de todo Chales, sombreros, borritos, carteras, cuadros Ropa en general Llamitas Máscaras Hay de todo Vamos a estar dando una vuelta por aquí Y ya veremos que se venden aquí Hasta luego Todos los días al amanecer Los hombres llegan a este lugar con sus pantalones blancos y sus largas trenzas Las mujeres con blusas bordadas, falda, chal azul, collares, dorados y pulseras de muillos rojos Comienzan a acomodar en cada puesto sus productos para la venta El visitante puede caminar en medio de miles de tapices, ponchos, sacos gruesos de lana tejidos a mano Gorros, guantes y una infinidad de productos artesanales hechos a mano por los otavalenses Damos y caballeros, este mercado es manejado por quechúas y es un deleite al paladar Bueno pues como lo están viendo seguimos aquí en el mercado de Otavalo en la plaza poncho Y bueno estamos aquí con el señor ¿Cómo se llama señor? José José, es de origen ecuatoriano ¿verdad? Sí, origen ecuatoriano ¿Y usted a qué se dedica aquí? Artesanía ¿Qué hace? ¿Qué vende? Lana, alpacas, suéteres, chompas, ponchos, equipos para niños, tapices ¿Cuántos? Y aquí estamos tratando de hacer negocios con el señor ¿Verdad? Sí, sí, sí Una vez más mis amigos como siempre muchas gracias por haber visto este video Espero haya sido de su agrado Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos Hasta la próxima